Cinco integrantes de una familia resultaron intoxicados por monóxido de carbono, por un calentador de agua que instalaron en la casa de la colonia Alianza, primer sector, en Monterrey, Nuevo León. Protección Civil atendió la emergencia, pues tuvo que hacer revisión del hogar para descartar más riesgos. El llamado, el llamado es tengan el mismo cuidado con anafres a los que les pone carbón o leña que los calentadores de gas. Gracias por ver el video.